Hola Rafa Nauta, soy el psicólogo Rafael Delgado, bienvenido a otro video más. Bien, el día de hoy no te voy a dar una perdita, te voy a dar una perdota de conocimiento, de sabiduría. Y esta perda basa en algo muy sencillo, deja de ser víctima de tu historia. Hace un par de perditas atrás te hablé sobre ten cuidado con las personas que se victimizan, de las víctimas que se venden a sí mismas y demás. Aquí algo que es muy importante, mi querido y querido Rafa Nauta, es enfocarte en tu presente significa la llave de tu libertad para construir y crecer. Estás empezando 2024 junto conmigo, estamos comenzando a ver de qué se va a tratar este año, la cuesta de enero, viendo qué planes, qué sueños, qué deseos tenemos. Y estás en un punto, estamos en un punto donde todavía todo es incertidumbre porque seguimos cargando el tren de fiestas de fin de año, seguimos todavía con esta parte de, bueno, todavía no puedo empezar con ciertos procesos que quiero tomar porque me falta la rosca de reyes o me falta que las visitas que vinieron de viaje que se vayan o regresar a casa, todavía estás en este caos de. Y este es el momento de vulnerabilidad de la gran mayoría de nosotros, voy a hablar de mí, porque en este momento es donde comienzo a postergar, en este momento es donde comienzo a decir, bueno, pero es que el año pasado también me puse la meta, el proyecto y no sé qué y no he hecho nada. Y ya estamos a, ¿qué es hoy? 3 de enero y no he hecho nada. Bueno, pues ya mejor empiezo el próximo lunes, que sea 7, 8 y así ya me siento como conectado y entonces ya pasó toda la rosca y todo y empiezo a hacer. Y comenzamos a postergar. Y en eso aparece el recuerdo, aparece esta parte histórica, personal, donde hago conciencia de que a lo largo de los años como me he saboteado. Hago conciencia de cómo en el pasado no creyeron en mí y entonces no logré aquello que deseaba y soñaba. Hago conciencia de cómo las relaciones de pareja, de amistad y demás no me han funcionado y entonces me devalúo y me engancho a mi propia historia de víctimes. Tafanauta, algo que es muy importante es que tu historia solamente es una anécdota o un referente de tu pasado. Es como cuando ves un mapa de progreso en un videojuego y te marca que llevas tanto porcentaje de juego jugado y que ya pasaste por estas partes. Es cuando ves un mapa del tesoro y ves referentes físicos para llegar a la X, donde está guardado el tesoro, y ves que ya pasaste tal montaña, tal camino, tal valle. Tu pasado solamente debe de servirte como un referente de lo que ya hiciste, bueno o malo. Y de si lo bueno que hiciste te sirvió, poder tomarlo y repetirlo. Si las cosas que hiciste no te funcionaron y fueron malas, malas para tu desarrollo, aprender de ellas solitarías y dejarlas. Porque el error radica en esta fantasía de que todo tiene que ser perfecto. El error radica en esta fantasía de que todo lo tengo que tener estructurado, manejado y controlado. No seas víctima de tu pasado. Cometiste errores. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no ha metido la pata en su historia? Toda esta gente que te vende los gurús de las redes, como les llamo yo, que te venden la vida perfecta, la capacidad de monetizar, de ser inmensamente rico sin hacer nada, porque tienes siete ingresos pasivos que quién sabe de dónde sacaste. Toda esta gente te vende esta idea de que tu vida tiene que ser casi, casi perfecta, no, flawless, sin ningún tipo de error. Porque tú tienes que vivir en un orden perfecto, especificado, estructurado, y entonces no hay chance para error. Tú tienes que leer tus diez páginas diarias a esta hora en la mañana y tienes que comer esto a esta hora en la mañana y tienes que hacer tantas horas de ejercicio de esta forma y de esta forma. Y claro, habrá quien le funciona eso para alcanzar sus metas, metas más terrenales, obviamente. Pero yo me pregunto si eso te trae plenitud, si eso te trae bienestar, si esa forma de mandarte a ti misma, a ti mismo, te sirve realmente para estar bien estructurado. Entonces, Rafa Nauta, deja de observar lo que otros pretenden que es la plenitud y comienza a observar qué es la plenitud para ti. Deja de observar los errores que cometiste en el pasado que no te funcionaron claramente y comienza a observar qué puedes hacer hoy, chiquito o grandote, que haga la diferencia y te lleve hacia donde quieres. Tu presente es hoy y hoy es el momento en el que nosotros comenzamos a reestructurar, a reinventar y a hacer. El pasado ya pasó. El pasado no importa, no significa, no es nada. Es el presente el que manda. Vale, Rafa Nauta, te dejo un abrazo enorme. Espero que estés muy bien. Recuerda, si no te mueves, te mueres. Si quieres tomar terapia, escribe un correo electrónico. Con todo gusto te contestaré. Si tienes algún comentario, alguna opinión o alguna recomendación, por favor, haz un video. Digo, haz un video, haz un comentario al respecto. Y yo con todo gusto lo leo, lo contesto y si es necesario, hasta hago un video para responder, ¿vale? Cuídate mucho, nos estamos viendo. Feliz inicio de año. Gracias. 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 Gracias.